Hola chicos, gracias por ver este video. Durante algunas semanas tuvimos a prueba el nuevo Huawei Nova 9 SE, un dispositivo que llega a competir en la gama media que trae varias novedades que te contamos en este review. El Huawei Nova SE tiene un diseño brillante que luce como cristal pero está hecho de plástico. Es liso al tacto, bastante llamativo, aunque atrae bastante las huellas dactilares. El color que he tenido a prueba es el Crystal Blue, pero su tonalidad varía según el impacto de la luz, obteniendo múltiples colores. El panel tiene bordes curvos que lo hacen lucir delgado y cómodo, sin contar su grosor de solo 7,94 milímetros. Se trata de un dispositivo fácil de sostener, con una altura de 164.6 milímetros con un ancho de 75.6, además de un peso de 191 gramos. En la parte trasera, lo que más destaca es un módulo de cámara, conformado por dos anillos que forman un rectángulo redondeado. Cada anillo aloja un sensor de la cámara y el resto de sensores se ubica en el medio del módulo. Este módulo no sobresale mucho, pero si tienes temor a que se maltrate, Huawei te incluye una funda de silicona que justamente protege el equipo. En la parte inferior central, vamos a encontrar el logo de la marca, que resalta sobre todo el panel, variando de la tonalidad entre plata y negro, combina muy bien y le da mucho estilo. Al frente tenemos una pantalla plana hecha en cristal con esquinas redondeadas. Sus biseles son bastante estrechos, de 1.05 milímetros y su cámara frontal se aloja en un agujero pequeño. Con todo ello, se consigue aprovechar el 89.5% del panel. Sus marcos también están construidos en plástico, son plateados con esquinas redondeadas. A la derecha tendemos los botones de volumen y el sensor de huellas, que también es el botón de encendido. Arriba vamos a tener un micrófono y la bandeja para la nano SIM. Admite dos chips sin problema. El lateral izquierdo está limpio y en la parte inferior sí vamos a encontrar un único altavoz, la entrada USB tipo C y un micrófono adicional. El Huawei Nova 9 SE tiene una pantalla LCD IPS de 6.78 pulgadas, con una proporción de pantalla de 20 novenos, con una resolución Full HD Plus de 2388 x 1080 píxeles, con una densidad de 387 píxeles por pulgada. Su taza de refresco es de 90 Hz, lo que nos asegura muy buena fluidez, pero también vamos a tener la opción dinámica y la opción estándar de 60 Hz. Si quieres mejorar la autonomía, te conviene la opción dinámica. La calidad de brillo es buena, no vamos a tener problemas en el exterior, ni tampoco en la noche cuando bajamos a un nivel mínimo. También vamos a poder configurar el modo de color entre normal y vivido y la temperatura de color según nuestro gusto. El panel del Nova 9 SE es de buena calidad, es bastante fluido, con buena respuesta táctil, un buen nivel de color. He disfrutado de contenido multimedia sin problema, con imágenes vivas, buena resolución y los ángulos de visión son decentes. Considero que cumple bien. Además, vamos a tener otras opciones de personalización, como la opción para activar el descanso visual, que filtra la luz para reducir el cansancio visual, el modo oscuro que aumenta la autonomía, el modo ebook donde la pantalla se pone en escala de grises para no distraer la lectura y la resolución inteligente. Y si quieres, vas a poder personalizar la muesca en pantalla. En cuanto a la biometría, su sensor de huellas funciona bien, es rápido y también cuenta con reconocimiento facial, que también desbloquea con rapidez. En cuanto a rendimiento, el Huawei Nova 9 SE está potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 680, un chip construido a 6 nanómetros con 8 núcleos que corren hasta un máximo de 2.4 GHz. Está acompañado de una GPU Adreno 610, además de 6 GB de RAM con 128 GB de memoria interna. El dispositivo me ha respondido muy bien, he tenido muy buena experiencia, con bastante fluidez, sin lag ni interrupciones. Tampoco he tenido problemas de sobrecalentamientos, he usado el dispositivo para navegar, en redes sociales, editar videos, hacer streaming y jugar y me ha funcionado correctamente. En cuanto a conectividad, tenemos Wi-Fi 5 con Dual Band en la banda de 2.4 GHz y 5 GHz. Tenemos Bluetooth 5.0, tenemos red hasta 4.5 GLTE y en geolocalización tenemos GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo y QZSS. El modelo que hemos tenido a prueba sí no llega con NFC. En cuanto a software de fábrica, el Huawei Nova 9 SE viene ocupado con 15 GB con el sistema, con aplicaciones de la marca, pero también varias de terceros, incluyendo juegos. El terminal llega con la capa de personalización EMUI 12.0.1 basado en Android 11 con el parche de seguridad del 1 de enero del 2022. Como ya sabemos, los dispositivos de Huawei no llegan con los servicios móviles de Google, sino con los servicios móviles de Huawei, así que estamos frente a un nuevo sistema al que nos podemos adaptar con facilidad, ya que la marca nos brinda diferentes funciones y herramientas para hacerlo. Por ejemplo, vamos a tener acceso directo a Dual Space que nos permite duplicar redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp. También tenemos AppGallery y Petal Search para buscar la app que queramos desde cualquier sitio y así poder instalarla sin problema. Estas dos herramientas yo las he utilizado más y me parecen muy útiles. Ahora, si quieres usar las aplicaciones de Google, puedes utilizar desde el navegador y hay versiones de YouTube que también te permite ver sus videos, pero si no te acostumbras, también puedes usar G-Space que te permite acceder a todas las aplicaciones de Google, incluyendo la Play Store. Lo bueno es que esta app la vas a poder descargar desde la AppGallery y no vas a tener riesgo de descargar algún malware. Siempre he considerado fácil acostumbrarse al sistema operativo de Huawei. Yo no he tenido ningún problema cuando he usado sus dispositivos y tampoco lo veo como una debilidad, sino más como una costumbre. Huawei también nos permite personalizar el terminal por completo, desde el tamaño de los íconos, la forma, hasta el fondo de pantalla y configurar las notificaciones. También cuenta con AppGimela y el asistente de apps que incluye mejoras para tener un rendimiento optimizado a la hora de jugar, como acelerar los juegos, bloquear el brillo o jugar sin interrupciones. Podremos acceder a Huawei Assistant y configurarlo para poder interactuar con él. Celia, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte? Busca enterados P. He encontrado lo siguiente. Activar las funciones de accesibilidad y así acceder a ventanas múltiples, pantalla dividida, ventanas flotantes, seleccionar si queremos usarlo con gestos o con los tres botones tradicionales, además de otras funciones. En cuanto al apartado fotográfico, el Huawei Nova 9 SE llega con una cámara trasera cuádruple, con un lente principal de 108 megapíxeles con apertura de 1.9 y un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura de 2.2 y un campo de visión de 112 grados. El sistema lo completa un lente macro y uno de profundidad, ambos de 2 megapíxeles con apertura de 2.4. La cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura de 2.2 con un ángulo de visión de 90 grados. La cámara del Huawei Nova 9 SE consigue muy buenos resultados. El lente principal logra tomas de buena calidad, se ven naturales sin tonos exagerados, mientras más iluminación se alcanza mayor nitidez. En la noche también he tenido buenos resultados. La fotografía de 108 megapíxeles nos da buen detalle de la imagen, incluso al cortarla, no pierde la calidad y logra mayor detalle que el sensor macro. Con la cámara gran angular también obtendremos buenas fotografías, no vemos mucha diferencia de tonalidad con el lente principal ni tampoco distorsión en las esquinas, algo que ocurre mucho en este segmento. En la noche he sentido que es el lente que más sufre, ya que pierde nitidez y se notará un poco de ruido. Sobre las fotografías nocturnas, el modo noche cumple muy bien. Las fotografías ganan nitidez y mayor detalle. Para el lente macro, mientras más luz tenga, se conseguirán mejores imágenes y más nítidas. Por el contrario, el lente de profundidad tendrá mejores resultados con menos iluminación, ya que si no, habrá sobreexposición. Lo mismo pasa con las tomas selfies en el modo retrato, pero en el modo normal los selfies se ven bien, aunque sin tonos muy vivos. Vamos a poder hacer zoom hasta 10x, pero parecerá ruido y no habrá mucha nitidez. Con la fotografía de 108 megapíxeles se consiguen mejores resultados. En cuanto al video, podremos grabar hasta 1080p a 30 frames por segundo. Con buena iluminación, las grabaciones son de buena calidad, tenemos detalle y también bastante nitidez. ¡Gracias! 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 En la noche se sufre un poco, aparece ruido, pero con el lente principal los videos son aceptables. Me ha gustado que podamos grabar con la cámara trasera y el lente frontal a la vez, que es una función que no todos los terminales de este segmento tienen. También vamos a poder hacer videos con cámara rápida y en el modo dos vistas que funciona bastante bien. Con la aplicación de la cámara, vamos a poder activar el iLens, que nos permite escanear códigos QR, traducir, buscar por imágenes. En cuanto al audio, el Huawei Nova 9 SE llega con un solo altavoz, pero ello no le quita calidad. El dispositivo brinda una buena calidad de audio, potente, cumple bien frente a sus competidores. ¡Gracias! ¡Gracias! Además, con la tecnología Huawei Houston se puede mejorar la experiencia, pero es necesario conectar el auricular. Eso sí, no se tiene radio FM ni conector jack de 3.5mm. El Huawei Nova 9 SE incluye una batería de 4000 mAh que nos brinda una buena autonomía. Con un uso continuo, con redes sociales, navegación, música y fotografía, he llegado al final del día sin problema. Se reduce si jugamos por mucho tiempo o editamos varias horas seguidas, pero con un uso tradicional no vamos a tener problemas. El dispositivo llega con un cargador de 66W que nos permite cargar el equipo al 100% en aproximadamente 40 minutos. Así que si te quedas sin batería, con cargarlo en 20 minutos vas a tener más del 75% del equipo cargado. El Huawei Nova 9 SE es un dispositivo atractivo para el segmento de la gama media. Está muy bien construido, tiene una cámara de 108 megapíxeles, nos brinda una gran fluidez, tiene un gran rendimiento y sumado a una gran autonomía. No cuenta con los servicios de Google, pero se defiende muy bien facilitándonos las cosas para acceder a varias apps sin necesidad de tenerlos, como está Petal Search. Sabemos que es una desventaja, pero hay opciones como Haze Space que te pueden servir si quieres instalar los Google Mobile Services. Bueno chicos, este es el review del Huawei Nova SE. Este dispositivo ya está disponible en el Perú a un precio promocional en la tienda virtual de Huawei. Espero les haya servido, los invito a darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y estar pendiente de nuestras próximas reseñas. Desde entonces, tengo yvitas que le dice, miren, tienen un ante llevarlo en perfecta peste en la tienda virtual. Te voy a mojarles de descripción al canal de脚 75% del mes abajo y de todos los vidas están listas en la tienda virtual.